Y a esta hora vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, él es Manuel Trigoso desde Trujillo. ¿Cómo está Manuel? Bienvenido a Cuatro Suyos, la integración de las regiones. Buenos días con todos los radio oyentes, muy agradecido por la invitación y a su servicio para empezar las consultas. Como ejecutivo de proyectos de Proinnovate y desde Trujillo, la región La Libertad ejecutará proyectos de innovación y reactivación empresarial con un millón ochocientos, bueno, la cantidad, a ver si usted nos la confirma, para potenciar su competitividad. ¿A qué proyectos se refieren, Manuel? Sí, mira, a ver, para poner un poquito de contexto a los radio oyentes, nosotros como Proinnovate, que es un programa escrito al Ministerio de la Producción, estamos apoyando a las regiones para que incrementen las empresas, la innovación y el emprendimiento innovador. Entonces, en ese sentido, la región La Libertad, a través de una serie de instituciones lideradas por la Cámara de Comercio, están llevando a cabo un proyecto para dinamizar la innovación y el emprendimiento en la región La Libertad. Entonces, estamos apoyando en este proyecto ejecutado por la Cámara de Comercio y La Libertad, con un monto de 1.8 millones de soles que se ejecuta en un lapso de aproximadamente, ya viene de atrás el proyecto, de dos años y medio a tres. ¿En qué rubro se va a insistir? Porque nosotros conocemos del emprendimiento de muchos liberteños, y no solamente de Trujillo, cuidado con eso, porque hay lugares del interior del país que siempre también han demostrado esta forma también de salir adelante, pero específicamente en este sentido, ¿a quiénes se va a apoyar, señor Trigoso? Sí, correcto. La región La Libertad, para ejecutar este proyecto, como parte del proyecto, se ha hecho un diagnóstico de profundidad y se han identificado tres sectores prioritarios para apoyar. Uno es el sector cuero y calzado, está focalizado ahí, donde hay micro y pequeñas empresas que están en ese rubro. El otro sector priorizado es el agro silvopastoril, sobre todo hay zonas de la zona de sierra de La Libertad que van a ser apoyadas, junto con la agroindustria de la parte de costa. Y el tercero es el metal mecánica. Entonces, esos tres sectores son los sectores priorizados dentro del proyecto La Libertad. Yo siempre he mencionado, señor Manuel Trigoso, que nuestra gastronomía en Trujillo y en otros lugares de La Libertad, como que no ha tenido la promoción que sí tienen otros departamentos, cerquita nada más, el departamento de Lambayeque. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Se lo pregunto a usted, porque usted, de alguna manera, teniendo relación con la Cámara de Comercio de La Libertad, ¿podría ayudarme en ese sentido? ¿Por qué no nos preocupamos mucho en lo que significa reactivar también la gastronomía de nuestro departamento con platos bandera que nos han hecho famosos, pero que necesitan más promoción, como el chambar, como el frito, como la causa en Lapa, por ejemplo? Sí, mire, a ver, nosotros como le estamos comentando, efectivamente el sector turismo y la gastronomía está muy asociada al sector turismo, hay toda una cadena dentro del sector turismo que incluye desde la parte gastronómica, restaurantes, hasta los hoteles y empresas de transporte. Y efectivamente es un sector que en algún momento salió dentro del diagnóstico del trabajo de este proyecto. Sin embargo, los mismos actores del ecosistema han tenido una priorización con los sectores que le mencionan. Eso no deja de que igual hay otras actividades que seguro pueden coadyugar para el tema de turismo. Ahora, en este momento, en este instante, la libertad a través de este proyecto va a ser sede en dos días para un encuentro de intercambio, de colaboración y experiencia con otras regiones que también estamos apoyando. Va a venir Arequipa, Cusco, Ica, Piura, Tacna, San Martín, los días 1 y 2 de junio, acá en Trujillo, para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas y también futuras colaboraciones para poder dinamizar la innovación en las regiones. Trujillo es conocido, sí, por su cuero y calzado. Y me parece que, en todo caso, esta parte de la población que se dedica a este rubro ha sido muy afectada, especialmente con la pandemia. ¿Qué planes hay para seguir sacando adelante a gente que se dedica a esta actividad y que es tan importante a nivel nacional? Porque ¿quién lo conoce? Y dice, bueno, vamos a Trujillo, vamos al porvenir para conseguir un calzado no solamente barato, sino de muy buena calidad. Sí, es correcto, es correcto lo que mencione. Nosotros, a través de Innovate, Pro Innovate, venimos apoyando, no solo a través de este proyecto que ejecuta, liderado por la Cámara de Comercio, sino que también tenemos otros concursos donde participan la micro y pequeña empresa. Y, en ese sentido, el sector cuero y calzado ha estado activo, acompañado con un actor de la región que es el CITECAL, el Centro de Innovación Tecnológica en Cuero y Calzado, el CITECAL. Entonces, las micro y pequeñas empresas han venido trabajando de la mano con este CITECAL para hacerse recursos para proyectos de innovación. Y, en estos proyectos de cuero y calzado, han habido de diversas naturalezas, en función de la necesidad de cada empresa, ¿no? Hay, por ejemplo, proyectos que abordan temas, que es el tema del tratamiento de las aguas, ¿no? El tema de la cultiembre tiene una serie de, digamos, de productos que pueden ser dañinos. Y, entonces, hay proyectos de remediación para el tema del tratamiento de las aguas, producto del tratamiento de la curtiembre, que es un insumo para el tema de cuero, ¿no? Por otro lado, también en la parte de calzado, hay empresas que han estado desarrollando innovaciones. Por ejemplo, tenemos una que estuvo trabajando el tema de incorporar GPS, o sea, un sistema de posicionamiento en los calzados, ¿no? Entonces, el sector cuero y calzado, que es bastante conocido por su calidad, ha venido presentándose a nuestros proyectos que ofertamos para desarrollar algunos de los proyectos que le mencioné haciendo innovaciones, ¿no? Pero siempre es bueno tratar de hacerlo lo más extensivo al resto de empresas del sector, porque siempre hay un grupo de empresas que como que son la punta de lanza, ¿no? Y que son los que implementan innovaciones, ¿no? Entonces, es bueno que estos casos de estas empresas que son punta de lanza, que tienen que hacer innovaciones en el sector cuero y calzado, también puedan servir de émulo para los amigos empresarios, no solo del sector cuero y calzado, sino también de otros sectores como el gastronómico, que usted mencionó, y el de turismo, ¿no? Sí, sí, y de verdad, yo como trujillano siempre insisto, y de pronto no era el tema, la gastronomía dentro de lo que hemos estado hablando, pero me parece que ya especialmente los empresarios deberían poner mucho ojo en ese sentido, promocionar más lo que significa nuestra rica y variada gastronomía, y que sea conocida en todo el Perú y el mundo, porque se lo merece. Gracias, señor Manuel Trigoso, Ejecutivo de Proyectos de ProInnovate, por esta comunicación aquí en Nacional. Cuatro suyos. No, gracias a ustedes, y que tengan un buen día. Buen día para usted.